Música Hola gente que tal como estan Yo soy Diegoz y esta vez cuando estén viendo Estamos subiendo llamadas de Black Ops 3 Y como vieron ver en el titulo estamos volviendo a hacer un truco Para tener una racha de puntos Totalmente infinita Y ustedes me dirán Diegoz cual es esta racha de puntos Pues esta racha de puntos Es lo que viene a hacer el dardo Y basicamente vamos a verlo como dije tener infinitamente Y lanzarlo cuantas veces queramos La verdad es que este truco esta muy muy facil Y muy sencillo Cabe destacar que este truco sale basicamente De cada 10 Vale unas 9 8 veces Ya que hay de vez en cuando que no sale Pero la verdad es que este truco esta totalmente bestial Y bueno chicos van a dejar por lo que viene a hacer este truco Recuerden que no olviden dejarme un like, suscribirse Y bueno vamos a empezar por lo que viene a hacer este video Y bueno chicos por este truco Obviamente nos tenemos que sacar lo que viene a ser La racha del dardo Y apenas tengamos lo que viene a ser la racha del dardo Lo que tenemos que hacer es ir a una pared Vale a una pared o lo que sea Pero que tiene que ser una pared Vale Entonces simplemente tenemos que sacar el dardo Y tenemos que tirarlo contra la pared Lo que viene a ser unas 5 a 8 veces Vale Y vamos a ver que cada vez que lo tiramos Nos va a volver a aparecer el dardo Ya que no se puede tirar hacia la pared Vale Después de lo que tenemos unas 5 a 8 veces Lo tenemos que volver a tirar Pero esta vez si lo tenemos que tirar al aire Vale Para que salga el dardo Apenas salga el dardo Simplemente tenemos que hacer lo que nosotros queramos con él Matar a las personas Y después tenemos que esperar a que el dardo Se nos destruya Apenas el dardo se nos destruya Y cojamos nuestro personaje Lo que tenemos que hacer es simplemente Tirar una granada O salir una del mapa O hacer que alguien nos mate Y apenas nos matemos Vamos a ver que el juego se habrá bugillado Y vamos a volver a aparecer Con lo que viene a ser la racha del dardo Y como pueden ver es un truco muy fácil Y muy sencillo Vamos a repetirlo una vez más Como dije Tenemos que fijarnos lo que viene a ser La racha del dardo Tenemos que pegar a cualquier pared Como pueden ver Yo les estoy enseñando En todas las paredes que se puede Basicamente se puede en cualquier pared del mapa En mi caso lo estoy haciendo en Newton Vale Entonces simplemente Nos pegamos a la pared Tiramos el dardo Y básicamente Nos va a parecer que no se puede tirar Lo tenemos que volver a tirar Y esto ha sido Una sucesivamente Unas 5 a 8 veces Como ya dije Vale Después de que hagamos esto Lo que tenemos que hacer Es tirar el dardo Pero al aire Vale Unas 5 a 8 veces En este caso Yo lo hice como unas 8 veces Y después me doy la vuelta Y lo tiro al aire Y básicamente Lo que voy a hacer Mato a lo que viene a ser el bot Porque lo estaba haciendo con bot Ya que no lo quería hacer En una partida pública Y pues nada Mato a lo que viene a ser el bot Y como pueden ver Ahora aparezco Me mato con una granada Nos podemos salir del mapa Como nosotros gustemos Y apenas hagamos esto Vamos a ver que cuando nos matemos Vamos a volver a salir Con lo que viene a ser el dardo Entonces pues nada Es un truco muy breve Muy sencillo Como dije Es para tener este especialista Bueno Que especialista Lo que viene a hacer Esta racha de puntos Totalmente gratis Vale que me equivoqué Confundí especialista Con racha de puntos Pero bueno Da igual Si este truco te ha gustado Recuerda que puedes dejarme un like Y suscribirte Para un contenido muy parecido a este Espero que puedas reventar Ese botón de like Vamos por la gran cantidad De los 300 likes Y al final de la creación Le quiero mandar un saludo A mi amiga Jessica Y bueno Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!